Música Hola, estamos en el camión Y esta es una cápsula de cómo manejar Manejar para sentirle El del camión va como loco Es una carreterita muy chiquita Pero se avienta Les toca claxon Ah, sí, para todo toca una claxon aquí Y no le importas Así se avienta el carro a las motos A los taxis A los motos Entonces les queríamos decir eso Ahorita ya va más tranquilo Porque vio que estábamos grabando el video Pero todo el camino ha ido muy rápido Y sobre todo porque es una carreterita De ida y vuelta Entonces esperemos que lleguemos bien A la próxima vez ¿Ya ven? Eso es a lo que se refiere Maris Sí Pero no nada más es él Hemos visto que todos manejan así por acá También el autobús de ayer también Ah, no, el de ayer iba muy tranquilo Pero en general Pero en general Les gusta que tocan mucho claxon La viento En el claxon lo usan para todo Y este Ese que tal es de azul Ese es nuestro guía Ese es nuestro guía Este es la mitad Pero viene dormido Este es un buen guía Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!